Bueno, desde la plataforma Endera Bici queremos dar las gracias a toda la comarca porque hemos recibido un apoyo impresionante tanto por parte de los comercios, los ayuntamientos y los ciudadanos. Especialmente queremos dar las gracias al pueblo de Lesaca por la unidad que ha mostrado porque ha sido realmente conmovedor la movilización social que se ha creado y también a los ayuntamientos y pueblos de Ollarzún, de Rentería, Echalar, Irún, Vera, Sundmilla, Zubieta y más que igual me estoy olvidando, pero realmente ha sido conmovedor cuánta ayuda hemos recibido de toda la comarca y cómo hemos dicho al unísono que no a este proyecto que está amenazando la integridad de nuestra forma de vida y nuestro territorio y nuestro hogar. Hay que tener en cuenta que son generadores de la potencia más grande que hay en este momento es decir, son el último modelo y realmente el impacto que generaría tanto a nivel de movimiento de tierras de impacto acústico, también el impacto que pueda causar a las aves y sobre todo al paisaje que estamos hablando de que es una zona donde hay restos arqueológicos hay más de 40 viviendas en un radio de 800 metros de cada uno de los generadores es decir, afecta a muchas viviendas que están habitadas y que además es un lugar donde la gente va a hacer deporte, a buscar setas es un territorio muy importante para, vamos a decir, la vida cultural de la zona y realmente no se ha mostrado ningún respeto tanto a la población como al medioambiente en este caso y yo creo que realmente causaría un impacto muy negativo en la vida de los habitantes de allí. Hemos hecho una campaña de firmas, han sido un total de 3.433 firmas hay que tener en cuenta que, bueno, Lesaca es un pueblo de 2.700 personas aproximadamente, obviamente no todas las firmas son de Lesaca porque hemos recibido mucho apoyo de las comunidades circundantes, de otros pueblos pero aún y todo yo creo que ha sido un éxito absoluto porque la participación ha sido muy grande hay un plan de ordenación urbana, bueno, un plan municipal en Lesaca que prohíbe explícitamente la construcción de aerogeneradores en ese tipo de territorios en Lesaca sí que se genera energía renovable a partir de biomasa hay, bueno, una industria madera bastante importante y, pues bueno, también se quiere incentivar la energía renovable de otras formas que no sea tan a gran escala, sino más a nivel de las viviendas y, bueno, pues a más pequeña escala. ¡Gracias!